Megaboy Megaboy SISTER Ahora 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 Megaboy SISTER En este preciso momento Vivirás la emoción Make some noise La tecnología arriba este evento Sugiere La versión total El, 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 el ambiente se apoderará de toda tu alma Y te llevará a un nivel Nunca antes imaginado Chocas, 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 chocas Y te mueres la boca, mami, chocas Chocas, 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 chocas Es la calidad de un sonido perfecto Porque no quiero ser, no, juguete preferido Porque yo quiero ser, el que más has querido Con un impresionante espectáculo en iluminación Colores estrellantes Se te transportan a otra dimensión El líder de los sonidos en Inglanapolis Mega Boys Super Mega Boys De Raúl Cuacho Es quien tiene el control Dominando los movimientos de tu cuerpo Ahora, con todo el poder de su staff técnico Ojos rojos Desde el barrio de Tepito Mojarra Florencio Música, maestro Entraigate a la diversión Sonido Mega Boys En cabina DJ Cubano DJ Sayu Y Raúl Cuacho Y Raúl Cuacho Mi Mega Boys Esto es el mix perfecto de la mente maestra De Raúl Cuacho El líder de los sonidos En Inglanapolis El beat perfecto Que tu timpano vino a escuchar Derecho de la Puebla Ahora para todo Inglanapolis Ahora disponte a disfrutar con este singular espectáculo Sonido Mega Boys System Mega Boys System Comenzamos Y Raúl Cuacho Y Raúl Cuacho Y Raúl Cuacho Y Raúl Cuacho